¡Ven! Momentos bonitos, ¿eh? De renovación, que demuestran la fortaleza institucional de las fuerzas militares. Venezuela tiene un poder militar que la defienda. Venezuela tiene un poder militar patriota, revolucionario, bolivariano y cada vez más chavista. Venezuela tiene un poder militar que la defienda. Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y dele clic a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!